Yo me preguntaba cómo puede serle desconocido al demonio que Jesús era Dios. Recibí entonces una instrucción, y conocí claramente el provecho grande para los hombres de que Satanás y el mismo hombre no lo entendiesen y lo debiese creer. El Señor me dijo estas palabras. El hombre no sabía que la serpiente que le tentaba era Satanás. Por esto, no debe saber Satanás que es un Dios el que salva al hombre. He visto en esta ocasión que Satanás recién reconoció la divinidad de Cristo, cuando éste bajó a los infiernos a liberar las almas de los santos padres. Ana Catalina Emmerich, Visiones y Revelaciones Completas, Cuarta Parte, La Vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, Época Tercera, Primera Pascua de Jerusalén, Capítulo 3, Jesús es tentado por Satanás. Satanás no tenía certeza ni conocimiento de la divinidad de Cristo. Lo creía un profeta. Había observado la santidad de su infancia y su juventud, y la santidad de su madre, a quien nunca pudo llegar con sus tentaciones, pues ella no las recibía. No había en María ninguna materia por donde pudiese Satanás tentar. Era María la más hermosa virgen, pero no tuvo a sabiendas relaciones con ningún pretendiente, fuera de la elección que de ella se hizo en el templo, por la señal de la vara florida. Le intrigaba a Satanás ver que Jesús, profeta según su parecer, no tenía los modos farisaicos y severidades de ley en los usos y costumbres con sus discípulos. Lo tenía por un hombre, ya que veía que ciertas cosas exteriores escandalizaban a los fariseos. Como viera que Jesús se mostraba a menudo con celo, quiso tentarlo, como si fuese un discípulo que le quería seguir. Y como lo veía tan bondadoso, lo quiso tentar en forma de un anciano débil y disputar con él como si fuese un esenio. Por esto he visto una vez a Satanás en la entrada de la cueva, bajo la forma de un joven. Nota, el padre jesuita Lami, poseído por varios años a raíz de un ofrecimiento voluntario, describe la presencia de Satanás en esta forma. Satanás se me presenta alto y de hermosa presencia, cabello rubio y barba corta y atildada. Lo veo como un hombre fuerte, de resia musculatura, vestido con una especie de peplo en forma griega, de color blanco, que le llega hasta los pies. Veo que de continuo se levantan a lo largo de su cuerpo, por la túnica y la barba, dos llamaradas desde los pies hasta la coronilla de la cabeza, donde parece que se juntan en un haz. Unas llamas más densas son de color negro, como pez hirviente, y las otras como lenguas de fuego de color común. Él sufre y calla. No le estorban esos tormentos en sus movimientos. Cuando María Santísima me hace el favor de mostrármelo en su aspecto de fuego, me persuado de que sufre horribles tormentos, aunque lo vea sereno. Fin de la nota Hijo de una viuda, sabiendo que Jesús amaba a ese joven, hizo Satanás un ruido en la entrada para mover a displicencia a Jesús, en cuanto ese discípulo se llegaba hasta su retiro, contra lo que él había dicho que no lo siguieran. Jesús ni siquiera volvió su rostro para mirarlo. Satanás anduvo por la cueva y hablaba de Juan el Bautista, que, según él, debía estar muy contrariado contra Jesús, que había hecho bautizar en diversos lugares, cosa que no le correspondía a él, sino a Juan solo. Después de esto, Satanás envió arriba la figura de siete o nueve de sus discípulos, uno tras otro. Venía uno por vez a la cueva, y decía que Eustáquio les había dicho que él estaba en esta cueva, que lo habían estado buscando con grande ansia, que él no debía arruinar su salud en este lugar, abandonándolos a ellos. Añadían que se hablaba mucho de él, y que no debía permitir corrida en tantas voces sobre su modo de proceder. Jesús nada contestó a todas estas representaciones, y al fin dijo, Vete de aquí, Satanás. Ahora no es tiempo. Con esto desaparecieron todas las figuras de discípulos. Más tarde apareció de nuevo Satanás en figura de un anciano escenio muy venerable, que venía muy cansado de subir por la montaña. Aparecía tan cansado, que yo misma tuve compasión del que parecía venerable a anciano. Se acercó a la cueva, cayendo de cansancio a la puerta misma, dando quejidos de dolor. Jesús ni siquiera miró al que acababa de entrar. Entonces se levantó el figido escenio, y dijo que era uno del monte Carmelo, que había oído hablar de Jesús, y que, por verlo, se había venido hasta allí, desfalleciendo casi por el cansancio. Le rogaba que se sentase un momento en su compañía para hablar de cosas de Dios. Dijo que sabía lo que era ayunar y rezar, y que si se unen dos en oración, sirve de edificación mutua. Jesús sólo contestó algunas palabras, como, Apártate de mí, Satanás. No es llegado el tiempo. Entonces vi que había sido Satanás el aparecido, puesto que al alejarse y desaparecer, se puso negro, tenebroso y lleno de ira. Me causó risa ver que se echó al suelo como desfallecido, y al fin tuvo que levantarse solo. Noviembre 6. Cuando Satanás apareció de nuevo para atentar a Jesús, se apareció en figura del anciano Eliud. Debió haber sabido que a Jesús se le había mostrado la cruz con todos los sufrimientos que le esperaban, porque comenzó diciendo que había tenido una visión de los graves dolores que debía sufrir Jesús, y que había sentido la impresión de que no habría podido soportar semejantes sufrimientos. Dijo que tampoco podría estar ayunando los cuarenta días, y que por eso venía él para verle de nuevo, y pedirle que le dejase participar en su soledad y tomar sobre sí una parte de su promesa y resolución. Jesús no miró siquiera al tentador, y levantando sus manos al cielo, dijo, Padre mío, quita esta tentación de mí. Al punto Satanás desapareció, lleno de rabia y despecho. Noviembre 11. Después de esto, Jesús se hincó para rezar, y al rato vi que aparecieron allí aquellos tres jóvenes que habían estado con él desde un principio en Nazaret, que habían querido ser discípulos suyos y que luego le habían dejado. Estos jóvenes se arrojaron a los pies de Jesús y le dijeron que no podían tener paz y tranquilidad si no les perdonaba. Se mostraron muy compungidos y contritos. Pedían los volviera a recibir y les dejase ayunar en su compañía, añadiendo que querían ser en adelante sus más fieles discípulos. Se mostraban muy afligidos, y entrando en la gran cueva, andaban con toda clase de ruidos en torno de él. Jesús se levantó entonces, alzó las manos al cielo, rogó a su Padre, y al punto desapareció la imagen de esos jóvenes. Noviembre 7 y 8. Una tarde, mientras Jesús rezaba de rodillas, he visto a Satanás en luminosa vestidura, flotando por los aires y subiendo la ladera escarpada de la montaña. Esta ladera escarpada estaba al oriente. No había por ese lado entrada alguna, sino sólo algunos agujeros en las rocas. Satanás se presentó luminoso, semejante a un ángel, pero Jesús ni lo miró siquiera. Veo que en estos casos la luz de Satanás nunca es transparente, sino con un brillo superficial e imitado, y su mismo traje hace impresión de dureza, mientras veo las vestiduras de los ángeles transparentes, ligeras y luminosas. Satanás, en forma de ángel, quedó en la entrada de la cueva, y dijo, Soy enviado por tu Padre para consolarte. Jesús no le dirigió siquiera una mirada. Después de esto apareció de nuevo en otra parte del monte, junto a una abertura que era del todo inaccesible, y dijo a Jesús que considerase como era un ángel, ya que volaba por estos sitios inaccesibles. Tampoco esta vez se dignó Jesús en dirigirle una mirada. Entonces vi a Satanás, terriblemente rabioso, e hizo a Ademán como si quisiese aferrarlo con sus garras a través de esa abertura. Su rostro y aspecto eran espantosos. Jesús no le dirigió siquiera una mirada. Satanás desapareció. Noviembre 12. He visto aparecer a Satanás en forma de un anciano ermitaño del monte Sinaí, todo desgreñado y penitente, y entraré en la cueva de Jesús. Lo he visto trepar cansadamente por la montaña. Tenía una luenga barba y sólo una piel por vestidura, pero a pesar de esto lo reconocí por no poder disimular algo de artero y de puntiagudo en su rostro. Dijo que había estado con él un esenio del monte Carmelo, que le había hablado de su bautismo, de su sabiduría, de sus prodigios y ahora de su ayuno riguroso. Por esto había venido a pesar de su mucha edad hasta aquí, para que se dignase hablar con él, que tenía también una larga experiencia en cuestión de ayunos y penitencias. Le dijo que ya lo hecho bastaba, que dejase lo demás y que él mismo tomaría una parte de lo que aún faltaba por hacer. Habló en ese sentido muchas cosas, y Jesús, mirando apenas de un lado, dijo, Apártate de mí, Satanás. Vi entonces a Satanás precipitarse como una piedra, desde el monte abajo, con estruendo como un cuerpo negruzco. Yo me preguntaba cómo puede serle desconocido al demonio, que Jesús era Dios. Recibí entonces una instrucción, y conocí claramente el provecho grande para los hombres de que Satanás y el mismo hombre no lo entendiesen y lo debiese creer. El Señor me dijo estas palabras. El hombre no sabía que la serpiente que le tentaba era Satanás. Por esto, no debe saber Satanás, que es un Dios el que salva al hombre. He visto en esta ocasión que Satanás recién reconoció la divinidad de Cristo, cuando éste bajó a los infiernos a liberar las almas de los santos padres. Noviembre 18. En uno de estos días siguientes, he visto a Satanás aparecer en forma de un hombre de aspecto venerable que venía de Jerusalén y se acercaba a la cueva de Jesús, que estaba en oración. Dijo que venía porque le interesaba mucho saber si él estaba destinado a dar la libertad a su pueblo de Israel. Contó todo lo que se decía y contaba en Jerusalén de su persona, y añadió que venía para ayudarle y protegerle. Dijo ser un mensajero de Herodes, que le invitaba a ir con él a Jerusalén, ocultarse en el palacio de aquel y reunir a sus discípulos, hasta poner en orden su designio de liberación. Insistía que era conveniente que viniese de inmediato con él. Todo esto lo dijo con muchas palabras y por extenso. Jesús no le miró. Rogó con instancia, y de pronto vía a Satanás alejarse de allí, volviéndose su rostro espantoso y despidiendo llamas y tinieblas por la nariz. Noviembre 30. Como Jesús estaba atormentado por el hambre, especialmente por la sed, se presentó Satanás en forma de un piadoso ermitaño que le dijo, Tengo mucha hambre. Te ruego que me des de los frutos que están aquí en la montaña, delante de la entrada, pues no quiero sacar nada sin permiso del dueño. Nos sentaremos luego amigablemente, y conversaremos de cosas buenas. Había en efecto, no en la entrada, sino al lado, hacia el oriente, a alguna distancia de la cueva, algunos higos y una clase de frutas como nueces, pero de cáscara blanda, como la tienen los nísperos, y también vallas. Jesús le dijo, Apártate de mí. Tú eres el mentiroso desde el principio, y no dejes daño alguno sobre esos frutos. Vi entonces al fingido ermitaño precipitarse como una sombra oscura contrahecha del monte abajo y escupir un vapor negro. Diciembre 2. Vino Satanás en forma de un viajero, y preguntó si no podía él comer de las hermosas uvas que se veían allí cerca, que eran tan buenas para apagar la sed. Jesús no contestó nada, ni miró hacia el lado donde le hablaba. Algunos días después le tentó mostrándole una fuente de agua. Capítulo 4. Satanás tienta a Jesús por medio de artificios de magia. Diciembre 3. Satanás vino de nuevo a la cueva de Jesús, esta vez como un maestro de artificios y como sabio. Dijo que venía él como tal, que algo podía mostrar de lo que sabía hacer, y le invitó a mirar dentro de un artefacto que traía. Diciendo esto mostró una máquina parecida a una bola, o mejor, a un cesto de pájaros. Jesús no miró hacia él, le volvió las espaldas y salió de la cueva. En ese caleidoscopio que traía Satanás se veía una maravillosa representación de la naturaleza, un jardín delicioso de exuberante vegetación, con amena sombra, frescas fuentes, árboles llenos de hermosas frutas y de ubérrimos racimos de uvas. Todo esto se veía tan cerca que se podía tomar con la mano y con numerosos cambiantes de paisajes y de objetos delaitosos. Cuando Jesús le dio las espaldas, Satanás huyó de allí con su aparato. Nota. Las seducciones del cine, inventado a principios de este siglo, compensan ampliamente el fracaso de la primera función y del primer operador cinematográfico, Satanás. Fin de la nota. En esta tentación se produjo en este momento para hacer quebrantar el ayuno a Jesús, que comenzaba ahora a sentir más que antes los estímulos del hambre y de la sed. Satanás no sabe qué hacer con Jesús. Conoce las profecías que hay sobre él y siente que tiene Jesús un poder que otros no tienen. Pero no sabe que es Dios, ni sabe de fijo que es el Mesías, que no puede ser tocado en sus obras, porque lo ve en muchas cosas tan humano. Lo ve ayunar, sufrir tentaciones, tener hambre y sed y padecer como los demás hombres. Satanás es en esto tan ciego, en parte como los fariseos. Lo tiene por un hombre santo y justo, a quien conviene tentar para hacerlo caer en falta y ponerlo en inturbación. Diciembre 4. Jesús padece hambre y sed. Lo veo con frecuencia delante de la entrada de la cueva. Hacia la noche vino Satanás en forma de un hombre grande y fuerte, subiendo la montaña. Había levantado abajo dos piedras del tamaño de pequeños panes con ángulos, y mientras subía les había dado forma de panes en sus manos. Había en él algo de profundo en cono cuando subió esta vez y entró en la cueva. Tenía una piedra en cada mano, y dijo más o menos lo siguiente. Tienes razón de no haber comido alguna fruta. Ellas no sirven sino de placer. Pero si tú eres el hijo querido de Dios, sobre el cual vino el Espíritu Santo en el bautismo, mira. Yo he hecho que estas piedras parezcan panes. Haz tú ahora que sean panes. Jesús miró a Satanás. Le oí sólo estas palabras. El hombre no vive de pan. Estas palabras las entendí claramente. Entonces Satanás se puso rabioso. Extendió sus garras contra Jesús y vi las dos piedras en sus manos. Al punto huyó de allí. No pude menos que reír al ver que tuvo que llevarse las piedras que había traído. Capítulo 5. Satanás lleva a Jesús al pináculo del templo y sobre la montaña. Hace la tarde del día siguiente, vi a Satanás volar hacia Jesús como un ángel poderoso, con gran estrépito. Estaba con vestiduras guerreras, como veo con frecuencia a San Miguel. Pero en Satanás siempre se descubre algo de repelente y de opaco, aún en su mayor brillo. Se gloriaba delante de Jesús y decía, «Quiero mostrarte lo que puedo y quién soy y cómo los ángeles me llevan en sus palmas. Mira allá a Jerusalén. Mira el templo. Te quiero colocar sobre el punto más alto. Muestra entonces lo que tú puedes y si los ángeles te sostienen en sus manos». Mientras esto decía, vi la ciudad de Jerusalén y el templo tan cerca como si estuvieran junto a la montaña. «Creo que todo esto no era sino un artificio de Satanás». Jesús no le respondió. Satanás lo tomó por las espaldas y lo llevó por el aire volando abajo hasta Jerusalén. Lo puso sobre la punta de una de las torres de las cuatro que había sobre el templo y que yo hasta entonces no había notado. Esta punta estaba en el ángulo occidental, hacia Sion, en frente de la Torre Antonia. La ladera de la montaña donde estaba el templo era en esta parte muy escarpada. Estas torres eran como prisiones y en una de ellas estaban guardadas las preciosas vestiduras de los sacerdotes. Eran por arriba planas, de modo que se podía caminar en ellas, en alzaba. Se alzaba en pero, todavía en medio de ellas, como un hueco que terminaba con una bocha grande, que podían estarse allí los hombres de pie. Desde aquí se podía contemplar el templo en su conjunto. En este punto más alto puso Satanás a Jesús, que nada dijo hasta ese momento. Satanás entonces de un vuelo bajó a tierra, y dijo, Si tú eres el Hijo de Dios, muestra tu poder y déjate caer abajo, pues está escrito, Mandará a sus ángeles que te protejan en sus manos, para que no tropieces en piedra alguna. Entonces dijo Jesús, Está escrito también, No tentarás a tu Dios. Vino entonces Satanás todo rabioso contra él, y Jesús dijo, Usa del poder que se te ha dado. Le tomó entonces Satanás de los hombros, y furioso voló con él a través del desierto, hacia Jericó. Sobre aquella torre cayó por la tarde luz vespertina del cielo. Voló en esta ocasión más despacio. Lo veía volar con rabia con Jesús, ya por lo alto, ya bajando, ya culebreando, como uno que quiere desahogar su enojo, y no puede dominar el objeto de su rabia. Lo llevó sobre el mismo monte, a siete horas de Jerusalén, donde Jesús había comenzado su ayuno. Vi que lo llevó junto a un árbol de terebinto, que se erguía grande y fuerte, en medio de un jardín de un esenio, que había vivido hacía tiempo en ese lugar. También Elías había vivido allí. Estaba detrás de la cueva, no lejos de la escarpada ladera. Estos árboles son picados y cortados en la corteza tres veces al año, y dan cada vez una cierta cantidad de bálsamo. Satanás puso a Jesús sobre un pico de la montaña, que era inaccesible y más alta que la cueva misma. Era de noche, pero conforme Satanás señalaba a un lado o a otro, se veían los más esmorzos paisajes de todas partes del mundo. Satanás dijo más o menos a Jesús, yo sé que tú eres un gran maestro, y vas a buscar ahora discípulos para esparcir tu doctrina. Mira todas estas espléndidas comarcas, estos poderosos pueblos. Mira esta pequeña judea. Allá es donde tienes que ir. Yo te quiero entregar todas estas comarcas, si tú te postras y me adoras. Con esta adoración entendía este obsequio y esta humillación, que era de uso entre los fariseos y judíos delante de reyes y de personajes poderosos, cuando querían obtener algo de ellos. El diablo presentó aquí una tentación semejante, aunque en mayor escala, que cuando se presentó en forma de un mensajero del rey Herodes, venido desde Jerusalén, invitándole a ir a la ciudad y a vivir en el castillo bajo su protección. Cuando Satanás señalaba con su mano, veíanse grandes países y mares extensos, y luego sus ciudades, sus reyes y príncipes, sus magnificencias y triunfos, yendo y viniendo con sus guerreros y soldados con toda su majestad y esplendor. Todo se veía tan claro como si estuviese cerca, y más distinto aún. Parecía que uno estaba allí dentro de esa magnificencia y cada figura, cada cuadro, cada pueblo aparecía con diversos esplendores, con sus costumbres, usos y maneras peculiares. Satanás señaló de algunos pueblos sus particularidades principales, y especialmente un país donde había grandes hombres y fuertes guerreros, que parecían gigantes, creo que Persia, y le dijo que allí tenía que ir a enseñar. La Palestina se la presentó muy pequeña y despreciable. Fue una representación maravillosa. Se veían tantas cosas, tan claras y al mismo tiempo tan espléndidas y atrayentes. Jesús no dijo otra cosa que, adorarás a Dios tu Señor, y a Él sólo servirás. Apártate de mí, Satanás. Entonces vi a Satanás en espantoso aspecto, precipitarse de la montaña, caer en lo profundo y desaparecer como si se lo hubiese tragado la tierra. Nota. Aunque la teología disputa sobre el lugar donde está situado el infierno, la mayor parte de las revelaciones de los santos lo colocan en el centro de la tierra, pareciendo lógico que allí donde ha pecado el hombre, allí sea castigado. Fin de la nota. No. 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 Gracias por ver el video